¿Por qué? Bueno, estamos aquí con Jorge Luis Donado y con Manfredo Marroquín, ambos invitados por la vía telefónica, conversando acerca de este nuevo capítulo de la judicialización del proceso electoral, especialmente después de que el Ministerio Público presentó ayer una solicitud de retiro de inmunidad contra tres magistrados del TSE. Así que, adelante con las preguntas, Manuel. Sí, licenciado Donado, ¿cuáles serían las consecuencias de que no haya cinco magistrados integrando al Tribunal Supremo Electoral? Que hubiese solo tres, por ejemplo. Sí, prácticamente queda desintegrado, pero, o sea, quedaría desintegrado, o sea, el tribunal como tal. Ahora, recordemos de que, de acuerdo a la ley en materia de antejuicio, únicamente van a cesar en el ejercicio del cargo cuando se dicta autodeprisión preventiva. O sea, yo estimo que para llegar a un punto así hay mucho trecho aún que recorrer. Tal y como decían, no, no, por la información que se tiene que realmente es poca para poder analizar un expediente como tal, estimo que no hay un sustento suficiente y estimo además que no, que la comisión como tal va a declarar sin lugar el tema del antejuicio, la comisión pesquisidora, y en todo caso no creo que vaya a pasar y espero que no vaya a pasar, ¿verdad? Bueno, en ese contexto, licenciado Marroquín, ¿qué opina de la hasta ahora feída renuncia de la magistrada electoral Blanca Alfaro? Esos son temas que realmente, te digo, pues muestran la crisis que hay adentro de las instituciones. Es increíble que los magistrados, que hay que decirlo, en un momento, en esta primera etapa del proceso, se veían parte y eran parte, creo yo, de la misma alianza, pero como el resultado salió, salió como no lo esperaban, pues evidentemente ahí yo creo que los quieren forzar a hacer algo que no se puede hacer, una ilegalidad, ¿verdad? Creo que esos aliados que se querían ver hasta el final, pero es evidente que no pueden llegar hasta el final cuando el resultado es diferente al que esperaban los aliados de este pacto. Y yo lo que veo es ahorita un ensañamiento, porque no cumplieron su parte, me imagino, que habían negociado, no sé, pero es increíble que a estas alturas también sigan siendo objeto de amenazas, porque no solo es la magistrada, sino también la presidenta, sí, Alfaro, sino la presidenta, las que han denunciado amenazas, no sé qué tipo de amenazas, pero es increíble que el Ministerio Público sea tan ágil tramitando estas acciones legales, en este caso en contra de ellas, sino investigando las amenazas. Y la otra cosa que es increíble es que a ojos de todos nosotros vimos cómo la compra de votos, el clientelismo, la entrega de líderes, de voltas, de cupones, la vimos todos en las redes sociales. No hay esa diligencia de parte del MP tratando de buscar responsables de unos delitos flagrantes en pleno proceso electoral, como es la compra de votos. Entonces, la verdad es que ya es insólito lo que está pasando en el país, y yo creo que por eso yo llamo a que todo el país deberíamos estar revisando qué vamos a hacer frente a esta amenaza, porque es una amenaza contra todos, de un solo ente. Claro que puede estar siendo instrumentalizado por el pacto de corruptos, pero yo creo que ya es hora, porque ya en las urnas se habló claro y fuerte de que ya no queremos seguir gobernados por este pacto y que le tenemos que dar paso a la civilidad en Guatemala, a la división de poderes que se perdió con la constitución de este pacto. Paso ahora con el licenciado Donado. Licenciado, tomando en cuenta su experiencia como fiscal del Ministerio Público, ¿cómo se imagina usted que esté el ambiente ahí adentro? Y se lo pregunto, en este contexto resulta que están circulando unas fotos de que hay protección extra o prevención extra contra manifestaciones afuera de la sede, ahí en Gerona. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, lo que sucede es que creo que se ha valorado mucho, o sea, se ha considerado ya la respuesta popular en la elección, la capacidad de movilización que se tiene con relación a personas y prácticamente lo que se vio el domingo, o sea, en la votación, la magnitud de la votación, y entonces obviamente existirá algún temor con relación a la respuesta de las personas y de la sociedad ante las diversas acciones, especialmente cuando no se tiene conocimiento real del porqué. O sea, no estoy diciendo que se tenga que revelar lo que es las interioridades del expediente, pero sí estimo que como ciudadanos las personas quieren saber qué es lo que motiva las acciones, porque si no, pues vamos a seguir simplemente sacando deducciones de las cosas y eso es un problema. Y creo que es por eso que se generó y también se motivó a tener mayores medidas de seguridad en el ministerio público. Licenciada Marroquín, ¿es entendible que una parte importante de la cobertura se centre en estas solicitudes de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Pero hay algo más que quisiera que podamos rescatar en este espacio y es que el Ministerio Público también pidió nombre, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las juntas receptoras de votos por municipio y departamento, así como lo reportaba Emisoras Unidas hace unos días. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Van a citar a las 16 mil personas que son? Licenciada Marroquín. Sí, creo que es parte de esta estrategia de construir una narrativa de que hubo anomalías, que hubo un proceso fraudulento. Y estas, por ejemplo, estas solicitudes son totalmente, además, banales, porque eso se podría pedir, digamos, sin necesidad, pues está... Es que es ridículo que pretendan conocer acá los datos de cada integrante de la Junta, sabiendo que son voluntarios, que es una función temporal, pero yo creo que estos son distractores. La verdadera estrategia está en acciones como la que vimos en lo que se conoció hoy de esta nota al Congreso, revelando información a un actor que no es parte del proceso, de un proceso bajo reserva. Eso es una ilegalidad abierta. Pero sirve, por lo menos sirve para saber por dónde van. Yo creo que su estrategia, como repetí al inicio, es que desde el Congreso, tener alineado al Congreso para que el Congreso no dé posesión, ya sea al nuevo presidente, o también impedir de alguna manera que asuman los cargos nuevos diputados bajo estas acusaciones. ¿Puede hacer eso el Congreso, licenciado Marroquín? ¿Podría así valerse este hecho para no darle posesión a los diputados de Semía? Bueno, es que podrían valerse hasta incluso de no darle posesión al presidente electo. O sea, aquí no hay que descartar ninguna hipótesis, porque nada de lo que están haciendo tiene sustento legal, no tiene sustento legal. Entonces, es una clara maniobra política que busca traerse abajo las elecciones y a un nuevo gobierno popularmente constituido a través de una elección. Entonces, yo te digo, no hay que ser tampoco tan inocentes, porque han probado que pueden hacer esto y más. Lo probaron durante el proceso electoral, bajándose tres candidaturas, sin argumentos tampoco, sin argumentos legales. De hecho, todavía no conocemos el caso bajo reserva por el que se bajaron a Telma Cabrera y Jordán Rodas. No se conoce. Imagínense ustedes, semejante, ni siquiera el exprocurador de Derechos Humanos ha tenido acceso al expediente. O sea, realmente estamos viviendo ya, de hecho, en una dictadura ilegal, judicial ilegal, que el pueblo rechazó en las urnas y ojalá que el pueblo siga acompañando este proceso para que no impidan que un gobierno popularmente electo pueda ejercer su cargo. Licenciado Donado, usted nos decía minutos atrás que independientemente de lo que se haga, ya no hay paso atrás en relación con el tema del proceso electoral directamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar según las acciones que usted ha visto que están desarrollando desde el Ministerio Público en contra del proceso? Bueno, insisto con el tema del proceso. O sea, lo peor que podría pasar sería que se iniciara algún tipo de investigación ya directamente en contra de las personas que están electas. ¿Ya? Pero, o sea, que eso vaya a revertir el resultado del proceso no va a pasar. Es como, por ejemplo, estimo que tome poses, que no vayan a tomar posesión los diputados porque la bancada, dentro de ese proceso que yo tengo mis dudas con relación al tema de la suspensión y cómo se fundamentó para resolver en cuanto a eso, yo creo que en todo caso serían diputados independientes, no correrían como una bancada sino que como diputados independientes que les limitaría muchas cuestiones dentro de lo que es el Congreso. Pero la voluntad popular manifestada en el voto determinó que ellos son sus representantes y eso no va a haber, ya no hay vuelta atrás, se les podrá investigar y eso, pero no creo que va a pasar. Salvo, tal y como le refiere la ley en materia de antejuicio, que se llegara a investigar a alguien, se le solicitara la orden de aprehensión, o sea, que se le vinculara el proceso y que un juez dictara un auto de prisión preventiva. A partir de ahí podría cesar en el cargo cualquier funcionario aún con derecho de antejuicio, pero eso sería lo más grave. Y es importante recordar que al final todo quedará, hablamos del Congreso como un ente solo, pero en verdad en el Congreso hay distintos partidos e intereses representados, es decir, tampoco sabemos con exactitud qué es lo que puede ser.